Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Tienta por mi ventana Tienta por mi ventana Si tú no estás yo no tengo alegría Eres sueño de la noche Eres lo de mis días Tengo el corazón Tengo el corazón Contento lleno de alegría Tengo el corazón Contento desde aquel momento Y que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón Contento el corazón Contento lleno de alegría Tengo el corazón Contento desde aquel momento Contento y que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca No quisiera que sepas No quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Xa la 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 ¡Suscríbete al canal!